La nueva sensación del sonido ya está en marcha La mejor chica con toda la fuerza de un remix ¿Dónde están los hichas del santo de esta noche? Y los hichas del santo siendo palma Palma, palma, compasen Palma Palma, palma Y ahora es terrible ¡Que se baila, que se baila, que se baila, que se baila, baila, baila! ¡Gobanes y dos arriba son un mundo! ¡Gobanes y dos arriba son un mundo! ¡Que se escuchen las palmas al día! ¡Que se escuchen! A la certeza de felicidad Mentiras, mentiras Me siento en el lado de mi suegra y yo me siento bien Mentiras, mentiras Es esta una historia cruel, que todo nos pasa, igual que a mí Que pisaron el calí, igual que vos, igual que él, igual que yo Cobarde, lo señalan por la calle, cobarde Siempre, debe agachar la cabeza, cobarde Ella, ella lo quería con todo el alma y él, él jamás le dijo que ya tenía mujer Que era hombre casado y no la podía creer Ella, ella le entregó su más puro amor, su piel Y así fue que un día se embarazó de él, y desde ese día jamás lo vio volver Roñas del alma, ya sin llorar, algún día no tendrá que pagar Roñas del alma, ya sin llorar, mi Dios no perdonará Porque nunca es tarde para recordarte, vuelves a mi mente casi a cada instante Debo yo entender que hoy ya no eres tú mi amante Siento tu mirada envuelta en la distancia, siento tus palabras, vuelo tu fragancia La tebreza corazón que por ti me reclama Aún no importa saber dónde estás, en qué sueños harás tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches, qué viento azul besarás? Aún no importa saber dónde estás, en qué sueños harás tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches, qué viento azul besarás? Preparando mi equipaje para una nueva aventura Ya me imagino este viaje, pronto partiré La ropa no es lo importante, llevo lo puesto tan solo Con mi guitarra al hombro pronto partiré Descubriré un nuevo mundo donde el cielo es más claro y la brisa es suave Me sonreirán los caminos y mi paso será limpio hacia ninguna parte Me sonreiré a los niños y las flores se abrirán cuando sientan mi canto Cantaré a las estrellas y ese amor que está esperando en alguna parte Y que se vengan y seis El banana me dice todo el mundo al pasar El banana me dice porque robo tu amor Y mis amigos me dicen así Ay, el del banana, cuidado con él Cuidado, cuidado con él Tú me dices el banana, porque robo tu amor Y me dices el banana, claro que sí mi amor Y me dices el banana, qué bananón que son ¡Qué bananón, qué bananón, qué bananón que son! ¡Qué bananón, qué 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 bananón, Pero si no cae el arreu pero si no cae el arreu asi asi me gustan mi Pero si no cae el arreu pero si no cae el arreu asi asi me gusta mi Hay veces que la vida es dura y que te golpea sin gozos ni debil Cuando tú quieres a alguien que está al lado de un muño y no te respondes No te gusta ver a los demás que te demuestran de todo, todo lo contrario Quiero que lo mío sirva y que lo de ella sirva más que nadie Quiero que lo mío sirva y que lo de ella sirva más que nadie Yo no te quiero y no pienses que hay otro en mi vida cuando tú no estás Estaré a tu lado, aquí donde sea, por siempre estaré Yo te quiero y no pienses que hay otro en mi vida cuando tú no estás Estaré a tu lado, aquí donde sea, por siempre estaré Yo renaceré, ciervo en primavera A vez regresaré, aviota de espoyera Sin un pasado que olvidarte Sin nada más que preguntarme Por el camino por el camino por delante Yo renaceré, amigo tú estarás conmigo Y sé que encontraré, por la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno por el camino por delante Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tender mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Oh, 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 oh Me parece una vida Porque me marcho sin decir adiós No soy amudo de las despedidas Lo bello está al principio del amor No me insisto ha sido una aventura Que me llegado incluye enamorar Que yo olvide de quien pudo ser la culpa La vida es la culpable y nadie más Procura darle tú, tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible poder volver Procura darle tú, tú la conoces mejor que yo Procura hacerle ver, que es imposible poder volver Tómame la mano, caminemos juntos Déjame decir que quiero Darte un poco de mi vida Nada te preguntas, oye, estás tan linda Brilla tu cabello al viento, me siento feliz por verte Mira el presente, qué cosa bella, es esta vida, es nuestra vida Mira el futuro, que es tan cercano, nuevos caminos nos abrirán Dame, dame la mano, que quiero sentirte No digas que no Dame, dame la mano, que quiero sentirte No digas que no Ay, dame la mano, mi amor Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Y estando solo en mi lecho Me doy cuenta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Sé bien que por más que te llame debo ser en vano Sé bien que tienes otro a tu lado Por el que te esquives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh, Marilín, oh, Marilín, Marilín, Marilín Oh, Marilín, oh, Marilín, como olvidarme, huy de ti Y Marilín, Marilín, oh, Marilín, si dices mía y yo fui de ti Oh, Marilín, oh, Marilín, oh, Marilín céis Casi, Marilín, oh, Marilín, oh, Marilín, oh, Marilín, Marilín, tu afuidad Se ve que tienes otro a tu lado Que por él te desvives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro que pasa y la soledad Oh Marili, oh Marili, Marili, Marili Oh Marili, oh Marili, como olvidarme hoy de ti Marili, Marili, oh Marili, si te semillas yo fui de ti Oh Marili, oh Marili, oh Marili Marili